Este lunes se efectuó la inauguración de la nueva estación de El Triunfo del Tren Maya en el municipio de Balancán. Este proyecto icónico conecta culturas y paisajes, promoviendo un turismo responsable que respeta y preserva el entorno natural. La estación de El Triunfo, equipada con tecnología de punta y diseño moderno, tiene como objetivo ofrecer un servicio de calidad a sus usuarios, facilitando el transporte de pasajeros y mercancías de manera eficiente y segura. En esta ocasión, funcionarán dos de las tres estaciones que operarán en la entidad. Hasta el momento se desconoce la fecha en el que se llevará a cabo la inauguración de la estación de Boca del Cerro en el municipio de Tenosique. Con información de Ahora Tabasco Noticias.